Continúan las clausuras de las escuelas municipales dependientes de cultura, en esta ocasión corresponde a las de artes plásticas y restauración de muebles que como ya es costumbre se hace con una exposición en el espacio cultural Rufino Mendoza, en el que los alumnos muestran todo el trabajo realizado a lo largo del curso. En concreto la exposición podrá visitarse hasta el sábado 29 de junio, por lo que respecta a la Escuela de Restauración de Muebles, este curso cuenta con un total de 35 alumnos con edades comprendidas entre los 34 y los 72 años. Una escuela en la que no solo se restaura sino también se transforma, renueva y sobre todo se recicla, cumpliendo así con el objetivo de la escuela que es recuperar muebles y objetos viejos o antiguos para darles una nueva vida. Durante el curso los alumnos tienen la posibilidad de aprender a manejar las herramientas básicas además de cómo eliminar restos de pintura, barnices, lijar y pintar. Por lo que respecta a la Escuela de Artes Plásticas durante este curso ha contado con un total de 47 alumnos, nueve de ellos son niños de edades comprendidas entre los 6 y los 11 años. Han participado en los diferentes niveles de aprendizaje de las disciplinas de pintura al óleo, acrílico, acuarela, dibujo y modelado. La mayor parte de ellos optan por la pintura al óleo aunque también se trabajan técnicas mixtas. La mayor parte de ellos es tu comida. ¡Mos demora son los errores! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.